¿Qué tan diferente va a ser este Fernando Canales en el 2015? Bueno, totalmente diferente del año pasado, no tuve mucha suerte, tuve lesiones que no me ayudaron a rendir al 100% y nada, siendo una buena pretemporada para llegar bien a los partidos. Ganarse la confianza de Mosquera también, que el puesto va a estar bien disputado. Sí, bueno, para eso estamos trabajando, para hacer las cosas bien. El profe se va dando cuenta que todo el mundo está queriendo luchar por un puesto y nada, estamos ahí a la disposición de él. Ya se viene, pocos días, si se podría decir, la noche blanca y azul. Sí, bueno, en el 2015 no tuve la oportunidad de estar en la noche blanca y azul por estar con la selección, pero ahora, bueno, primera vez y a disfrutarlo nada más. ¿Qué decirle al hincha? Bueno, ya estoy ilusionado con este equipo. Que confíen en el equipo y nada, que vamos a hacer las cosas bien, más que todo eso.